Cuando se padece alguna enfermedad, hay quien rechaza el ejercicio de su sexualidad. Pero hay personas que se sienten reconfortadas con su práctica. Y cuando decimos ejercicio de su sexualidad, abrimos un mundo enorme para la expresión del afecto, las caricias, los besos o los abrazos que nos llevan a la amplia expresión de nuestra sexualidad. En estos casos, el coito es lo de menos. Hay enfermedades que en sí mismas son fuertes, limitantes para la expresión de la sexualidad. Por ejemplo, aquellas que someten a las personas a dolores intensos. La pérdida de alguna parte del cuerpo. O simplemente por la poca confianza que algún miembro de la pareja tiene en un momento de enfermedad. Lo cierto es que, ante este panorama, hay que inventarse caminos para acariciar, para acompañar con un masaje suave, para comunicarle a esa persona que vive con nosotros que la queremos. Algunos hombres y mujeres ven en la comida una forma de agasajo. ¿Qué se te antoja, mi amor? ¿Cómo de qué tienes ganas? Los menos recurren a la música. ¿Quieres oír algo especial? Hay tratamientos que afectan severamente el deseo sexual. Dolores incapacitantes, pero el buen trato y la consideración en estas crisis son un gran alimento para la vida de pareja. Y es precisamente en la intimidad cuando nos damos cuenta de que algo anda mal. Tener problema en alcanzar el orgasmo podría ser el síntoma de problemas vasculares. La falta de erección puede hablarnos además de depresión o de diabetes. La insuficiencia renal también afecta la sexualidad, la incontinencia urinaria e incluso algunas enfermedades pulmonares. Estos padecimientos pueden presentarse desde la cuarta o quinta décadas. No son privativas de la vejez. Y les proponemos que como pareja lo hablen cuantas veces sea necesario. Y decimos esto porque lo que es el síntoma de alguna enfermedad en una pareja que no tiene muy bien establecida su comunicación puede entenderse como rechazo o agresión. Se puede tomar como pretexto para generar un conflicto. Por ello pensamos que la correcta información y la comunicación asertiva son fundamentales. Todas las personas estamos sujetas a enfrentar la enfermedad en cualquier etapa de nuestra vida. Pero eso no significa que el bienestar que nos brinda la vida sexual tenga que interrumpirse. Es muy probable que con ella hasta contribuyamos a nuestra sanación. Gracias. 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 Gracias.